La operación denominada Tanta lo arranca cuando medios aéreos de vigilancia aduanera detectan una embarcación cargada de petacas de gasolina y de fardos de resina de hachís navegando sin rumbo definido. Durante el seguimiento, el patrullero Abanto de la base marítima de Cartagena se aproxima a la neumática y realiza señales acústicas y luminosas para que se detenga, pero los tripulantes inician una huida arrojando al mismo tiempo los fardos de resina de hachís. Tras la persecución, efectivos de asalto del patrullero consiguen acceder a la neumática y confirmar que portaba fardos que habitualmente se utilizan para transportar la resina de hachís y gran cantidad de petacas de gasolina. Tras detener a seis personas, los funcionarios de vigilancia aduanera recuperaron la droga lanzada al mar por contrabandistas y trasladaron al puerto de Cartagena la embarcación neumática. En total han incautado 35 fardos con un peso de más de 1.120 kilos. El valor en el mercado ilícito estaría muy cercano a los 2 millones de euros. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio a 65 millas náuticas al este de Cabo de Palos. Los detenidos, todos de nacionalidad marroquí, pasaron a disposición del juzgado de instrucción de Cartagena.